Gracias por ver el video. Creo que la complicidad del Centro Nacional de la SART ha sido fundamental para que esto se realice en colaboración con la escuela, por la generosidad para que la escuela tenga un lugar y también un momento de vivir una experiencia con este autor. Pues bueno, yo no tengo nada más que decir, más que darles la bienvenida a todos una vez más y decirles que estén por aquí, que nos acompañen en las actividades que seguramente serán muy ricas para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a ceder la palabra ahora al maestro José Armando de Jesús González Rangel, el director de la Biblioteca de las Artes. Y bueno, hay una gran razón por la cual estamos vinculándonos con la Biblioteca de las Artes. Y una institución que en este momento no tenemos presente, es un representante que es Trinity College Dublin, pero que ya a partir de mañana la catedrática Sarah James Caffey va a estar con nosotros. Porque justamente una de las cosas que estamos triangulando con la Universidad Autónoma Metropolitana y justamente la Biblioteca de las Artes es contar con un fondo de autor Samuel Beckett especializado. Y creo que eso es algo que nos llena de orgullo a todos los que estamos involucrados y creo que va a ser muy importante. Yo les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos han hecho posible que lleguemos a este momento. Muchas gracias, doctora Nismaria. Muchas gracias a usted. Gracias, doctora Nismaria. Gracias, doctora Nismaria. Gracias. Gracias a todos los que están en nuestras manos por conservarlo, preservarlo, pero también lo más importante será mi convivirlo. Hacer que este acervo sea un acervo vivo desde el punto de vista de que pueda ser consultado por la comunidad del SONAR y por todo lo que han interesado en la obra de Beckett, de aquel investigador que quiera hacer sus trabajos a partir de esta colección. Y también será un congruido porque se pretende que con la intervención de la embajada de Irlanda con el clínico de coles, este acervo pueda seguir creciendo a través del clínico. Y esto evidentemente nos va a convertir en una biblioteca privilegiada, quizá la de América Latina que mayor información tenga de este entorno. Entonces para nosotros realmente es motivo de mucha satisfacción y de mucho orgullo de que se haya considerado la Biblioteca de las Artes como una institución que resguarde este acervo de la vida. Bueno, por otro lado, vendrá a ampliar lo que la Biblioteca de las Artes tiene en este momento. Tenemos 22 programas de manda actualmente de diferentes puertas en el cine a lo largo de las historias que se han hecho en el país. Tenemos cerca de 48 libros, la mayoría son de autoridad bien, pero hay otros que hablan de su obra. Y tenemos 7 discos que pueden consultarse y lo que tenemos principalmente ahí son memorias de congresos. Entonces, bueno, con todo esto realmente vamos a conformar un fondo muy privilegiado y que nosotros nos comprometemos a resguardar y a poner a su decisión antes posible. Y creo que también, bueno, pues, se cargarán las bases para futuras colaboraciones entre estas instituciones. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, maestro, gracias a la majada. Y bueno, la invitación será que nos consulten, nos visiten para que puedan tener acceso a esta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. En efecto, este fondo vivo que irá creciendo se conforma en este momento cuando hagamos esta primera entrega. Se trata exclusivamente de 21 libros en este momento, más tres revistas especializadas. Pero lo importante de esos 21 libros es que son donaciones de los autores o de los editores de los mismos. Entonces, la Samuel Beckett Society tiene actualmente una campaña permanente donde está solicitando estas donaciones especializadas a los autores para que nos lo hagan llegar. Y con Trinity College to Blim veremos la manera de que también todas las nuevas publicaciones que se hagan sobre el autor por lo menos nos hagan llegar una copia. Por eso es que el maestro habla de que va a ser un fondo, un acervo vivo. Y creo que en ese sentido es muy importante la posibilidad de exponenciar. Bueno, voy a pasar ahora la palabra a Brigitte Olin, de la Embajada del Grande México, quien ha sido una gran compañera de viaje desde la primera edición, cuando ella justamente estaba llegando a nuestro país. Entonces, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros acompañándonos en representación del Embajador de Orlando. Gracias, Luis. Hola a todos y muy bienvenidos. Como todos, me llamo Brigitte Olin y soy la Abregada Petoral de la Embajada de Orlando. Después de nada, la Embajadora se encuentra afuera. ¿No? ¿Me escucho? Perdón. Después de nada, hoy la Embajadora se encuentra afuera del país, pero voy a decir unas palabras en su nombre. Desde la perspectiva de la Embajada, el interés de la comunidad mexicana en la obra de uno de nuestros escultores más importantes, Samuel Weig, y por donde profundiza los extensos vínculos culturales entre Irlanda y México. Después de la exitosa conferencia Beckett Transdisciplinar del año pasado, la Embajada está encantada a apoyar a Beckett Bixigold Encuentro Número 1. Queremos continuar el éxito del año pasado y seguir promoviendo a este maravilloso escritor irlandés en México y fortalecer los lazos culturales entre nuestros dos grandes países. Nos gustaría mucho agradecer a todo el equipo por hacer toda esta realidad, especialmente a Luis, nuestra gran amiga de Irlanda, una gran amiga de Irlanda, también Jari Cobal, también, claro, José Armando de Jesús González Ranguel, Gabriela Borés Nagnete, y también Ángeles Azuerturier. Muchísimas gracias. La Embajada está muy agradecida por todo el esfuerzo y estamos muy entusiasmos por participar en los eventos de este semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Buggi Duan por sus palabras, por sus amables palabras. Ellos también son patrocinadores de que Sara James Cainfield de Trinity College to Bim pueda venir con nosotros y se integre a partir del día de mañana a estas actividades. Bueno, y quisiera también pasar la palabra ahora a Jari Cobal, que es codirector de Beckett México y con quien también me une un año de colaboración muy intensa. Cuando el año pasado estábamos empezando, bueno, hace dos años de hecho, empezamos a trabajar en Beckett para la conferencia especializada con este gran número de becketianos viniendo a nuestro país a hablar acerca de sus últimas investigaciones. Yo me acerqué a Jari un poco para entrevistarlo, para conocer de su bodot y para invitarlo eventualmente a que se hiciera cargo del eje performático del año pasado. Eso nos hizo, bueno, cómplices en esa ocasión y creo que ahora, este año, ha rendido frutos todavía más siendo codirector de este encuentro. Muchas gracias, gracias. Estamos muy contentos de presentar este encuentro, esta segunda acción de Beckett México. Gracias a los que nos acompañan en la mesa, gracias también a mi cómplice, también a Artura Lecardo, gracias. Y muy contentos de presentar una serie de actividades que tienen que ver con un autor muy complejo, polifacético, con muchas líneas de intervención que solicitan, a su vez, muchas acciones desde lo formativo, desde lo cédico, por supuesto, desde lo literario incluso. Entonces, nosotros vamos a trabajar algunos ejes en este encuentro. Principalmente tenemos un eje que es el eje académico que tiene que ver con el Seminario Beckett México. Este seminario es un espacio de diálogo que busca fortalecer la reflexión sobre este autor, sobre su obra, a través de lecturas diversas que el mismo autor en su poética, en su propuesta, en su temática, en su estética, nos ofrece. Tenemos conferencias especializadas, tenemos charlas, tenemos diálogos con personalidades distinguidas en el ámbito escérico, en el ámbito de lo poético, en lo literario, de la docencia también. Tenemos un programa nacional, tenemos un programa internacional también, nos acompaña el profesor Richard Kuczynski, también que está por ahí, de la Universidad de Polonia, de la Universidad de Deluxe de Polonia, también, gracias. Tenemos también presencia de Trinity College, a través de Sarah Jane Scafi, también nos acompaña. Estamos muy honrados. Se tocan temas en este seminario muy interesantes, muy complejos, que son las lecturas que un autor como Beckett propone, sugiere, desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde la tecnología, desde la ecología incluso. Tenemos propuestas muy interesantes, tenemos ponencias que valen muchísimo la pena. Ese es nuestro eje del seminario, que estará del 27 al 29, de 3 a 6, aquí en los que nos mandan. Enseguida tenemos un eje que tiene que ver con un escénico, que se llama performático, Beckett performático. En este eje tenemos una serie de puestas en escena, con la presencia de artistas y reconocidos también. Tenemos a Eduardo Burrola, una pieza importante también, a través de su padre, concretamente, la Fundación Burrola, que han hecho mucho también por Beckett en México, por cierto. Tenemos a la doctora Luz María, también tenemos a la poeta Rocío Cerón. Tenemos aquí una serie de propuestas que tienen que ver con performance, que tienen que ver con lecturas también, que tienen que ver con espectáculos sobre alrededor de la obra de nuestro Samuel Beckett. Tenemos una línea que es muy importante y que tiene que ver con la formación de la camarada maestra, que resulta fundamental para Samuel Beckett. Y tiene que ver con lo formativo. Y al respecto lanzamos una convocatoria que le llamamos Jan Beckett y que es una serie de lecturas a cargo de estudiantes. Lanzamos una convocatoria y una respuesta muy favorable y cada uno de estos grupos presentes de diversas escuelas de teatro también va a tener una lectura. Tenemos, acá nos acompaña Pablo Retara, que está por allá también. Belén Rodríguez, que nos acompaña también. Casa del Teatro y Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y él está a cargo de este Jan Beckett presentando a las nuevas generaciones a través de resonancias que la obra de Beckett tiene a través del tiempo puesto que abre el campo de las nuevas generaciones y en particular de los jóvenes y las preguntas que al respecto de esta obra pueden estarse formulando. Entonces, tenemos un programa muy completo en general con artistas, con académicos de primer nivel y pienso que es un muy buen espacio para que podamos reflexionar sobre un autor que además particularmente con México tiene conexiones profundas a través de la traducción de poesía mexicana, a través del conocimiento de lenguas romances también. Pienso que es un espacio que vale mucho la pena aprovechar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jarif. Y bueno, para dar unas palabras más ya dejo la batuta de ser maestra de ceremonias y poder decir unas palabras más acerca de este encuentro. Yo quisiera llamar la atención a los medios a dos cosas. Es muy importante esta plataforma Beckett México. Esta plataforma lo que busca es justamente articular a través de un espacio en un lugar donde todos aquellos que por alguna razón están o han pasado por el interés de Beckett desde la academia, desde el arte, desde el teatro, desde la música, nos podamos reunir y podamos compartir experiencias. En ese sentido, no fue fácil tener el congreso de la Samuel Beckett Society el año pasado. Fuimos el primer país en Latinoamérica en tenerlo. Eso nos aseguró también un lugar en la Samuel Beckett Society. Somos el primer país que tiene un representante en la Samuel Beckett Society en su comité ejecutivo, es decir, habla hispana, no británico, no irlandés, no europeo, no norteamericano. Y eso también nos ha permitido llamar la atención acerca de la necesidad de que estos contenidos circulen en otros idiomas. estamos viendo con el círculo Samuel Beckett que es como la revista oficial que maneja la Samuel Beckett Society empezar a tener segmentos en español. Creo que es muy importante para que se mantenga vivo a un autor y independientemente de las filias que podamos tener por el mismo autor, ¿no? Porque yo estoy convencida como académica especialista en el autor y como artista que encuentro mucha resonancia en su obra que es más allá de ese Beckett del absurdo, de ese Beckett alejado, de ese Beckett del teatro, tenemos un Beckett muy vivo, muy político y muy importante para un momento como el que estamos viviendo, no nada más en México, sino a nivel global. Creo que es muy importante esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el haber logrado tener el seminario Beckett México, como lo menciona Harif con las personas que vamos a tener como conferencistas magistrales, él mencionó a Richard Kuschinski, él mencionó a Sara Janskaifi y nos falta mencionar a Ricardo García Plaga de la NAM de la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos una sólida participación, creo que eso es muy importante y el hecho de tener a nuestros artistas también hablando acerca de cómo montan sus obras, eso es muy importante. En el Beckett performático en efecto vamos a tener una sección que es el Jan Beckett y que ya mencionó a Harif algunos de los seleccionados, entonces creo que es muy importante tomarlo en cuenta en el sentido de que el autor también se mantiene vivo en la medida en que las nuevas generaciones reflexionan a través de su obra, entonces creo que eso es muy importante y si ustedes van a la plataforma de Beckett México, beckett-mexico.org encontrarán ahí desde el antecedente encontrarán todo lo que tiene que ver con nuestros colaboradores este año, todo se va a transmitir en el seminario, todo lo vamos a volver a transmitir, lo que quiere decir que va a quedar como un fondo al cual se puede acceder y se puede revisar y yo creo que este trabajo que se está realizando es un trabajo que justamente busca articular todas estas instituciones hacia un fin común y creo que eso es lo más importante que logremos tocar esa sensibilización y que logremos que nuestras instituciones también arropen este tipo de iniciativas que vienen desde los creadores y desde los académicos porque habla de una excelente resonancia de parte del momento que estamos viviendo, que estamos todos en sintonía. Entonces, en ese sentido yo quisiera solamente insistir en lo importante que son estas pequeñas piedritas que se están poniendo la posibilidad de establecer un lazo con Trinity College nos va a permitir muchísimas cosas a nivel general en vez de tener nuestro acervo vivo hasta poder experimentar con la obra de Beckett en el marco de este espacio que nos da la libertad de las universidades y las escuelas de arte teatral porque eso es muy importante por parte de la UAM desde el Departamento de Artes y Humanidades donde soy profesora el arte digital es muy importante entonces poder llevar a Beckett a todas estas nuevas plataformas también resulta muy interesante y por eso invitamos al profesor Nuchos Kuczynski que nos va a hablar justamente acerca de artistas haciendo eco en la obra de Beckett y en ese sentido yo creo que lo mejor será que nos acompañen los medios y por supuesto ya los jóvenes actores y actrices que están con nosotros yo les pedí en especial que vinieran que participaran entonces me gustaría que todos aquellos que fueron seleccionados en el Jan Beckett pudieran ponerse de pie por favor y les pediría un gran aplauso para ellos ellos van a presentar la obra Catástrofe no es una pieza fácil y sin embargo aceptaron aceptaron el reto entonces yo estoy segura vamos a cerrar con ellos entonces creo que es muy importante también el programa cierra con los jóvenes y las condiciones de su participación son muy especiales no van a poder ensayar es lectura ya hasta el set de luces está definido entonces estoy segura que este tipo de retos van a ser muy muy importantes para su formación y yo agradezco mucho que la querida participó entonces pues no sé si podemos abrir preguntas al público muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias que están las nuevas si alguien tuviera una pregunta por favor con confianza a cualquiera de los que estamos aquí presentes nos dará mucho gusto contestar hola hola buenas tardes Enrique Zabel de Time Out el año pasado hubo un acercamiento muy interesante al tema de la traducción de Beckett que tanto ya como proyecto aceptado en México hay un interés de rescatar traducciones mexicanas tanto de narrativa en el caso de José Emilio Pacheco teatral en el caso de Burrola rescatar realmente darlas a conocer como han dicho a las nuevas generaciones e impulsar la traducción en las nuevas generaciones sobre la obra de Beckett que tanto hay un proyecto así mira me voy a permitir contestar en el caso de la obra de Not High que se va a presentar justamente el jueves el jueves en la noche esa es una traducción que realizó Burrola y que su hija Floreguarda está terminando porque Burrola no la hizo completa porque la trabajó para una obra de televisión que se filmó en los setentas finales de los sesentas entonces con la fundación Burrola estamos trabajando y por lo menos poder tener estas versiones finales de Burrola que son muy interesantes porque él tomaba un poco de la obra original tomaba como referencia las traducciones al castellano y él hacía sus propias traducciones que eran realmente adaptadas al español que manejamos en México entonces en ese sentido es importante continuar en ese camino por otro lado tenemos un proyecto que se presentó en la reunión de este año en la Mería la quinta reunión de la Samuel Beckett Society en donde estamos trabajando el tema de Octavio Paz que fue editor y que encargó a Beckett traducción de poesía mexicana entonces se está buscando lograr fondos para que en unos dos, tres años es un proyecto a largo plazo podamos tener una edición revisada donde tengamos las traducciones de Beckett de poesía que fueron fundamentales para que él se desarrollara como poeta los poemas en original que seleccionó Octavio Paz y las opiniones que había entre ambos que sea un libro bilingüe y acerca de las traducciones yo creo que el hecho de que el círculo de Samuel Beckett de la Samuel Beckett Society el círculo Beckett está interesado en abrir un espacio en español va necesariamente incentivar el que las mismas personas que están trabajando en el teatro de Beckett puedan presentar textos en español ahí y se puedan conocer de otra manera entonces yo creo que vamos por buen camino quizás no hay una línea de traducción pero yo creo que todo esto nos va a permitir empezar a perfilar hacia allá perfecto gracias han dicho varias veces la importancia de Beckett la vigencia o más que nunca de Beckett ya les dejaron por ahí aspectos como el politico la pista pero pero ¿qué decir el politico por qué es tan importante por qué sigue siendo el genio qué nos quiere que decir hoy en ese contexto bueno a mí me parece que Samuel Beckett es un autor que que supo comprender el alma humano y llegar a lugares recónditos con relación a fenómenos tan complejos como el pensamiento como la lengua como la generación de una identidad finalmente amén de un compromiso político que Beckett tuvo de manera cérrima su participación activa incluso como traductor en la segunda guerra mundial fue fundamental al servicio de la Cruz Roja también en fin pienso que a través de una serie de experiencias de reflexiones Beckett logra comprender el alma humana logra exponerla de manera de manera totalmente expuesta y en ese sentido me parece que aporta una posibilidad de reflexionar sobre determinadas condiciones tanto sociales políticas humanas en general que tienen que ver con un colapso a veces del proyecto humano mismo de un cierto atropello a los derechos humanos posiblemente y que me parece que como bien decía Luz María son tiempos no solo en este país sino a nivel global en los cuales es muy importante me parece a mí detenernos un momento a vernos a nosotros mismos a considerar nuestras acciones porque finalmente ve que pone sobre la mesa todo el poder creativo del ser humano y todo el poder destructivo también del ser humano para con el mismo entonces me parece que la coyuntura es especialmente importante para una otra ¿cuál sería el impacto de los primeros que se han cambiado de BK con generaciones que se forman aquí en la escuela ¿cómo nos impactaría? yo creo que lo decía un poquito hace un momento me parece que la importancia de que un alumno o un estudiante de actuación cruce en algún momento de su camino con Beckett es fundamental acercarlos a un pensamiento tan complejo para mí y perdón que me refiera a mí pero como estudiante yo recuerdo haber leído a Beckett y solo sentir un misterio creo que el gran enigma del trabajo Beckettiano para el actor es la posibilidad de abrir la fantasía en el trabajo del actor de abrir un mundo poético de abrir un mundo catastrófico que es pues nada lejano de lo que estamos viviendo hoy me parece y que además lo decía también es un sueño me parece para los actores tocar a Beckett es un sueño porque porque me parece que pone a prueba en el alma del actor la complejidad y el prodigio que es actuar a un autor de este tamaño por otro lado creo que ver a maestros reflexionar sobre Beckett es alimentar el deseo de un estudiante creo que leerlo es una cosa pero ver como otros se deleitan de y con Beckett siempre será importante yo creo que una buena transmisión de un legado de un autor como este va de va de ver a otros deleitarse tal vez la primera vez que uno se acerca a Beckett puede ser hasta no sé puede yo escuchaba alguna vez a un alumno que decía que que chocante porque no había entendido nada cuando empezó a escuchar a sus maestros me acuerdo en ese tiempo haber escuchado a Ricardo Ramírez Carnero hablar de Beckett y entonces me acuerdo de aquel alumno abrir sus ojitos y decir todo eso está detrás de esto que en apariencia nadie puede entender a primera vista creo que es un momento fundamental en la formación de un actor y de verdad de tocar el alma de quien se está formando a partir de escuchar a otros deleitarse con esto muchas gracias yo quisiera complementar nada más como profesor de la escuela también que finalmente estamos ante un innovador ante un gran innovador y pienso que de entrada pues dos elementos son fundamentales en el teatro para su reconfiguración una de ellas fue la modificación del espacio que propició cambios en la actuación cambios en la noticia y el otro es propiamente en la dramaturgia que propició nuevas concepciones teatrales en general Beckett está en un lugar muy particular en el cual propone de alguna forma una nueva aproximación actoral entonces pienso que desde la técnica actoral incluso Beckett está sugiriendo un nuevo tipo de actor claro nunca de manera explícita evidentemente pero a través de los cambios en su dramaturgia se perciben cambios en el instrumento pone en cuestión incluso el dilema sujeto objeto instrumento de parte del actor y es ahí donde el estudiante de actuación puede encontrar múltiples no sé si tienen alguna otra pregunta ¿este fondo de autor considera nada más publicaciones acerca de la obra de Beckett o hay algunos maestritos originales de Beckett contempla contempla obras de Beckett publicadas y contempla obras de reflexión académica sobre Beckett catálogos catálogos de arte porque ha habido muchas exposiciones alrededor del tema Beckett y no no contempla todavía que pudiéramos tener más que copias quizás a través de la universidad de Reading que tienen una colección de manuscritos quizás pudiéramos conseguir algunas copias de manuscritos pero eso ya tendremos que verlo más adelante ahorita por el momento trata de publicaciones existentes algunas de ellas de nuestros libros que vamos a encontrar algunas todavía hasta de Jim Nelson con su manuscrito dedicatorias a algunos autores entonces bueno creo que lo que cuenta es que vamos a empezar a armar este acervo y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar por lo menos a concatenar digitalmente quizás las colecciones hay una colección muy importante en la universidad de Texas en Austin y está la segunda colección sería la de la universidad de Reading con que nosotros tenemos este contacto con la zona de la universidad de la universidad justamente entonces yo creo que quizás en el largo plazo nos sería difícil quizás poder tener digitalmente acceso a algunos de esos archivos ¿estos mismos van a estar en Casa del Tiempo también este fondo? este fondo va a estar de manera temporal en Casa del Tiempo y en el año 2020 en la primavera van a pasar ya formalmente a la biblioteca de las artes como una especie de donación que hace la universidad autónoma metropolitana a la biblioteca de las artes me gustaría también preguntar ¿qué influencia va a tener Beckett por ejemplo en la obra de este español José Sanchís me tocó ver el de Ñaque que sirvió hace muchos años que hay una influencia muy fuerte ¿por qué podías comentar acerca de esta influencia de Beckett? Sánchez abrió la sala Beckett en Barcelona pero Jari bueno de entrada para Sinisterra siempre fue una influencia el día que no existiría tanto contemporáneo sin Beckett al grado de abrir la sala Beckett por supuesto hacer traducción de Samuel Beckett en Tusquet ahí tiene recopilación el maestro Sinisterra para él fue importantísimo porque lo lleva a cuestionar el teatro mismo lo lleva a cuestionar la lengua también y bueno se enfrenta también al dilema que es la traducción misma de la obra de Beckett un autor que se traducía a sí mismo y es capital para Sinisterra y por lo tanto para el teatro que lo aborda a partir de la lengua española fue muy fundamental la figura de un maestro Sinisterra justamente por ese lugar bueno pues si no hay más preguntas yo solamente quisiera nuevamente agradecer a los organizadores de este encuentro número uno de Beckett México que en este caso es el Centro Nacional de las Artes es la Escuela Nacional de Arte Teatral tenemos a la Biblioteca de las Artes también como partícipe de alguna manera la Embajada de Irlanda en México que nuevamente nos apoya Trinity College Dublin con quien también estamos haciendo colaboración y esperemos que podamos firmar un convenio entre la UAM y la ENAT y Trinity College Dublin a la Universidad Autónoma Metropolitana por supuesto a la Coordinación General de Difusión que nos han apoyado completamente y que también a través del Departamento de Humanidades de la unidad Lerma hemos estado trabajando este tema es un proyecto de investigación que inició hace ya casi cuatro o cinco años en esta unidad y bueno yo quisiera nuevamente agradecer a Arifo Valle por la confianza y el entusiasmo y a todos los aquí presentes a los jóvenes que participaron en nuestra convocatoria porque es muy importante el que estén integrados a esto también nos está aquí Julia Kohn que es una excelente fotógrafa ella es la culpable de esta foto que tenemos del año pasado de unas jóvenes académicas y actrices que vinieron a hacer un jam Beckett justamente un karaoke Beckett que causó mucho revuelo y en fin en general a la Samuel Beckett Society también por la confianza y a todos los que están presentes siguiendo estos temas creo que lo ideal será poder presentar cuentas al final y estamos seguros que para abril que el 13 de abril es el cumpleaños del maestro Beckett tendremos nuevamente cosas que anunciar entre ellos ya concretamente todo lo que estamos tratando de amarrar estos hilos tejer fino en esta edición de Beckett México muchísimas gracias gracias